¿Quién eres? ¿Quién eres el espía más importante de Valdanar muy pronto? Una torre enterrada hasta esa ventana va a ser un correo. Vale. ¿Las otras dos tiendas que hay? Vale. Escaleras palafiegas. Sí, claro. Lo que viene siendo el siguiente mapa. Un salón. Y hay unas ventanas enormes en el muro, en los dos lados del muro, que han cedido al peso de la tierra. La tierra ha formado rampas parecidas a las que había. En la torre por la que entrasteis. Hacemos grupo y vamos a la primera puerta de la derecha. Ábrela. Acuérdate que hay un problema y entras a un... Lo que parece ser un dormitorio muy lujoso. Y hay un señor sentado en la cama, con un pijama muy pintoresco, que dice... ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quiénes sois? He oído jaleo. Somos los escorpiones... ¿Cómo era? ¿Arcoiris, no? ¿Arcoiris? ¿Arcoiris? ¿Estáis? ¿Matado a orcos? ¿Os han dejado venir? A todos, a todos. Están todos muertos. Sí. ¿Debéis ser grandes héroes? ¿Quién eres? No lo creo. Venid, venid. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Mi nombre es Sandor. Soy dueño de la mansión. Estáis en mi casa. Es mi casa. Encantado de conocerte, Sandor. Una preguntita. Yo es que... ¿Sandor? Sandor. Sandor. V-A-N-D-O-R. Correcto. Has acabado con un palacio enterrado. Ah, eso, sí. Sí. Sí, verán, yo... Yo dedico a teletransporte, hechizos teletransporte. Gente, dinero viene y me paga para hacer largos viajes rápidos y estaba intentando diseñar portal permanente para no tener que estar haciendo todo el grato hechizo. Y lengua arcana es compleja, llena de matices. Y estás intentando hacer hechizo de teletransporte en palacio y haces hechizo de teletransporte de palacio y yo creo que es el error comprensible que podría ocurrir a cualquiera. Yo en arcano también confundo en el conde. ¿Qué opina Kenia de esto? Que ya nos ha tocado el otro torpe. O sea, que Kenia lo de que alguien se equivoque con las arcanas lo lleve a regular, ¿no? Un poco sublime, un poco... ¿Zapateros o tus zapatos? A ver, Sandor, ¿y los dos costos cómo han entrado? ¿Quién te estaban contratando? No sé, nosotros hicimos... ¿Pero dónde estamos? Señala un mapa enorme que tiene encima de una de las cómodas. Señala dónde es, dónde estamos. ¿La probadora lo sabe? Me dirijo al... Vale, Moon. Tú ves el mapa y es como si alguien en Cádiz te preguntase dónde estoy y te mostrase un mapa que tú claramente puedes ver que son las islas griegas. Este tío vive muy lejos. En un sitio que se llama Ícer, que puede estar creo que no sé si a 900, 1200 kilómetros. Una zona costera que no tiene nada que ver con todo esto. Y el mapa literalmente no es del mundo entero, no es de Valdanar. Es un mapa de esa zona. Yo creo que está en algún punto de esa zona. Vale, pues inspecciono el mapa, me giro y le digo... Este mapa no es de la zona en la que estamos ahora mismo. ¿Dónde estamos? Estamos en... Estamos al sur de las tierras de Valdanar. El tío se va corriendo a su despacho, coge una pluma tinta y empieza a hacer unos cálculos. Esta es mayor teletransporte de masa por distancia que he hecho nunca. Es increíble. ¿Has hecho algún trabajo para los orcos? ¿Trabajo para orcos? ¿Se han obligado a hacer algo? No, 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 no entendéis. Castillo vino aquí por accidente y empezamos a hacer ritual contrario, pero noche siguiente orcos entraron en palacio por ventana de torre. Me cerraron aquí. Anda, se equivoca y hace lo mejor que ha hecho en su vida, de verdad. Una preguntita, Sandor. Y el tema de... Sandor con Z, por favor. Sandor. Sandor. No Z. Zang. Zang. ¿Qué es el yo con pronunciación? Yo brío y soy de pueblo. Escúchame. Gran piedra gorda tocha caer gran cataclismo. ¿No te suena? ¿No te viene nada? Cataclismo. Sí, una piedra. Es que hemos visto como que... ¡Oh! ¡Oh! Sí. ¡Oh, my God! Sí, sí, sí. Sí, cálculos dicen que sí, piedra. Gran piedra de cielo, ¿sí? Gran piedra del cielo, ¿tú dices? Sí, 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 del cielo, sí. ¿Medir? No he sido capaz de medir tamaño exactamente, no muy grande. No, bueno, va. Yo no he preocupado por aniquilación de todo el mundo. Vale, 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 vale aquí. Pues yo creo que tenemos que buscar a Cerillo. Pero no os podéis barsear, tenéis que ayudarme. Sí, claro. Por supuesto. Limpiar de... ¿Habéis matado todos los horcos? ¿Habéis matado todos? ¿Ahora qué pretende? ¿Que nos a improvisar? ¿Que nos vamos a limpiar? Era lo que faltaba, eh. ¿Que estamos limpiando horcos? ¿Estamos viendo... ¿Estamos viendo...? Limpiar el sitio. Este tipo ha salido de su castillo teletaportado de repente. ¿Habéis matado al líder? No, no No lo sabemos ¿Cuántos orcos sabía? ¿Tú sabes cuántos orcos sabía? A mí todos parecen iguales Pero creo que al menos 6 distintos he visto ¿Y Terro? Líder no es orco ¿Líder no es orco? ¿Líder no es orco? ¿Líder no es orco? ¿Lodash? ¿Lodash? ¿Alguien habla arcano? ¿Alguien habla arcano? ¿Mano azul tatuada en cuello? ¿Grande? ¿Gigante? ¿Lodash? 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 ¿Está aquí o...? No me han dejado salir Si ustedes matan ¿Lodash? Yo ofrezco dos piezas reales cada uno ¿Cuántas? Dos piezas reales Ah, sí Una gorda Un tocho gorda Vale Y Y Y Puedo hacerlo mejor Si Si Limpian Todo palacio Y matan ¿Lodash? Yo Dos piezas reales Y Tengo objetos mágicos Conexión Objetos mágicos Puedo Puedo regalar Perfecto Pero Pero A condición de que no me roben Claro, claro Por supuesto Por supuesto Como si yo hubiera robado alguna vez algo O mi historia incluyera algún gran robo Una 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 pregunta Sandor 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 Con Z ¿Qué problema hay con Z? Sandor ¿Qué problema hay con Z? Es complicado Discúlpeme Sandor ¿Es Sandor? ¿De dónde yo vengo? Sandor Sandor Muchas gracias Esta mujer Sandor Porque allí Allí se usa la fricadilla Por supuesto Sandor 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 Eso El otro pasillo Que está venido Arno Arno puede ayudar Arno puede ayudar ¿Quién es Arno? Su cuarto Gatito ¿Quién es Arno? ¿Gatito? ¿Un gatito? Arno Le das el tigre del colega Arno puede ayudar Si le das sus galletas Arno Sí Entonces Arno está En el otro pasillo ¿En qué habitación exactamente? No estoy seguro Su habitación es Igual que esta Pero en otro pasillo ¿Cómo? Perdón Su habitación La habitación de Arno Es misma que esta En otro pasillo Pero no sé si se sigue allí Si ni siquiera ¿Y qué hay En las siguientes habitaciones Que hay De este mismo pasillo? Está Dormitorio vacío Que uso vestidor Y baño ¿Y en el otro lado es igual? Parecido Sí Pero vamos Que aquí no está El jefe Está en el otro lado ¿Lo das? ¿No está aquí? Lo das solo El primer día Luego Desapareció Dijo que si no me Dijo que si no salía De habitación No me pasaría nada Lo cual me extrañó Porque lo das Muy seminarios Sí Y hablaba ¿Cómo? ¿Pero era un humano? ¿No hablaba Arcan? No 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 Yo No como nosotros No No Bestia grande De pelo Armadura ¿Era un licántropo? ¿Qué licántropo? ¿Qué es? Un hombre lobo No Hombre lobo No sé Una mano azul Perdona Una mano azul En el cuello Tatuada Tatuaje Mano azul Bien Arno puede ayudarles Arno puede ayudarles Si ustedes Dan galletas a Arno Arno sigue Tres Tres órdenes Sienta Ven Despedaza Me gusta Y las galletas de Arno Están en Eh Galletas De Arno En cuarto de juego de Arno Al otro lado Pues Verás tú Al otro lado ¿Qué hacemos? Velor Velor Tienen que encontrar Velor Mayor Tomo Velor Velor Hace días que no veo a Velor 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 Desde que dijiste lo que te os ibas a dar Has añadido dos cosas más Queremos Una pieza real más Cada una Haz una tirada de carisma 15 Más Menos Carisma era Tu carisma Perdón Te voy por aquí Sí Tu carisma es menos 1 Menos 1 14 ¿Qué parece si Perdón Terminado trabajo Hablamos De eso Cuando podamos Inspeccionar casa Si lo quieres dejar abierto Vale Pero si me la jugas Te ejecuto Si haces cualquier cosa Ahora te ejecuto Te ejecuto bajo muchas circunstancias Bajo muchas circunstancias Este equipo sigue En claramiento Corriendo riesgos Innecesarios Bueno Vamos ¿Qué parece Si vamos a buscar Al Vamos a buscar Y si nos encontramos Vamos terminar De inspeccionar El cacharro este Asegurarnos De que no esté Lo dash Lo dash Y ya A ver Se va moviendo Vale Vale Vamos Yo esperaré aquí Yo esperaré aquí Sí Tú esperaré aquí Sí Sí No se vaya Teletransportar Salimos por la puerta Y cruzamos todo el pasillo Por la puerta Y cruzáis todo el pasillo De vuelta Claro Toda la pasarela Al puente Claro Al puente Y vamos a la otra puerta En este punto Yo diría que es un momento Para que vuestros personajes Aparte de nosotros Para que vuestros personajes Se pongan un descanso Esa es la forma En la que funcionan los descanos Tenéis tres descansos al día El primero No Tenéis tres tipos de descanos El primero es un descanso corto Que podéis hacer en un minuto Que es sacaros flechas Cerrar medidas Que están Abiertas Y tal Que os lleva un minuto El segundo es Daros un rato A cambiar vendas Mirar a ver si tenéis algún engüento Descansar un poquito ¿Vale? Eso os lleva una hora Y el tercero es Dormir toda la noche Después de hacer todo lo mismo ¿Vale? Podéis hacer cualquier tipo En cualquier momento Desordenado si queréis Pero No podéis hacer Ni el corto Ni el mediano Más de una vez Entre dos Entre que dormís una noche Y dormir la noche siguiente Tenéis un descanso corto Y un descanso ¿Vale? ¿Y en cada descanso Un poquito el daño? Y en cada descanso Los tres son iguales Un dado De cuatro De daño Porque sois el nivel ¿Vale? Eso no lo he entendido ¿El dado de daño Para qué? No, no olvidate Un dado de cuatro Recuperáis En cada vez Un dado de cuatro Juntos de golpe Ah, eso Eso es Tiro un dado de cuatro Y qué pasa Que recupero puntos de daño Eso es ¿En cada descanso Independientemente de su Longitud? Correcto Sí Vale Pues hacemos el Minutito Hacemos el cortito ¿No? Pero a ver Vamos a ver Vamos a ver Colvain está Muy perjudicado Podéis 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 hacerlo Uno y otro ¿Vale? Podéis descansar Yo creo que deberíamos Y el resto No Deberíamos coger El de una hora Para curar a correr Es lo mismo Cura su descanso Cura lo mismo Cura la misma cantidad De los tres tipos Ah, cura lo mismo Yo necesito descansar Un momento Por favor Necesito parar Un segundo Yo también A terminar de quitarme La jabalina Que tengo incrustada Hombre A mí no me vendría mal También recuperar La fuerza Para los Para poder El poder Y el esfuerzo Solo se recupera Por mí Yo voy a hacer Yo me acerco Y le digo En petit comité La La elfa esta Está muy preocupada Por el bicharraco Pero tú estás mucho peor O sea Sí, la verdad Es un momento En el que igual Podríais Curvain Deciros Cosas unos a otros Acabáis de sobrevivir Buen trabajo Buen trabajo Os comento Que acabáis De sobrevivir A lo que El reglamento Dice que deberían ser Tres encuentros O sea Quiero decir Habéis tenido Un encuentro En el que habéis juntado Tres encuentros Habéis tenido Tres peleas En una sola A ver si tiene mérito ¿Vale? A pesar de los unos Y los dos Lo hemos hecho a pellizco Tienes más mérito Porque lo hemos hecho A pellizco Exactamente O sea Más mérito Por game ¿Me escuchas? Sí Dime Aquí con el tipo este En el cuarto Yendo al otro cuarto No procede Tú ponte detrás mía Que yo te protejo No te preocupes Vale Espero no ser necesaria Para ningún tipo De actividad No Coge dagas y jabalinas Y ya está Es suficiente Vale Bueno Vamos entonces Hacemos la de la parada De un minuto Venga Hacemos la de la parada Yo necesito revisar La herida Claramente Lo he dicho Quitáis Se saca la jabalina Con tejido O tenéis Digamos que tenéis Tela En vuestras mochilas Con la que hacer Vendajes Servimentarios Tapos de hervidas Pues saco un dos Vale Pues dos puntos de golpe Que te subes Yo saco dos Yo saco dos Vale Genia Tienes un dado de cuatro Y recuperas los puntos de golpe Que te diga Uy leche Se me ha metido detrás Del portátil No lo veo Dos Pues dos puntos de golpe Que recuperas Enseguida Por favor Gracias Un tema Queridos compañeros Yo todavía puedo Empear de estado Si alguien se cree Ve que no puede continuar Yo todavía puedo Curar a una persona Así Pero me gustaría Reservarlo Por si nos encontramos A alguien Yo también quiero recordar Que en mis cosas Tengo una poción De curación ¿Alguien más Tiene pociones? No, yo no No Creo que Creo que Gol Inglés Soma una de la mochila No No tenía No Vale Vale No trajiste tú Nada de Lo que tú traficabas No, no Pociones Vale Antes del descanso Estáis al lado De la escalera Que lleva arriba Cerinho Pobre Qué dolor Está yo lo confío Senda Senda Me cojo Me cojo Lo llamo Es que A mí no me sale Lo llamo Senda Senda Lo llamo Es por su nombre Senda ¿Nos escuchas? Senda No hay respuesta Se está desacredando ¿Alguien puede salir Alguien puede salir Alguien 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 ¿A qué? Se nos ha muerto el cerillo No se ha muerto Alguien que se anime A la atención ¿Dónde voy yo? Venga, voy yo A ver No, tú no Yo voy Yo ya me Yo ya me ¿Qué ha dicho? Te ejecuto Te ejecuto Te ejecuto Por qué circunstancia Hombre, la verdad Es que ahí fuera Tiene que haber alguna circunstancia Y bajo muchas circunstancias Lo ejecutaba Así que mejor Claro Yo voy Yo voy Que estoy En plan sigiloso En plan sigiloso Yo que estoy entera Porque los tres estáis hechos Es una porquería Sí, para que te pille También Y ya Como que Como Yo subo Subo Con el suelo Apoyado Con la pared En la espalda Y parece que se ha quitado La capa Con una capucha Y lo ha gustado Para taponar El rajote Tan gordo Que tiene en el pecho Que le hizo antes El horno Ahí, tío Ahí Igual ahí Vale Me acerco ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Tiene días mejores Pero Con la tribu 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 Aparte un poco Creo que podré Volver a unirme Enseguida Yo puedo Cogerlo en peso Sí Por su tamaño Y esto Vale Pues lo cojo En peso Y lo bajo Por las escaleras De caracol Con cuidado Veis llegar Aguantando el cerillo Se le va a quedar El pobrecito Se le va a quedar El pobrecito Nadie dice nada Nadie dice nada Le digo Hola Está muy mal Hola Senda ¿Cómo estás? Bueno La verdad es que Me ha dado fuerte Pero creo que Creo que estoy bien Bueno Ahora que formas parte Del equipo Dime la verdad No En serio En serio Estoy A ver No es mi mejor día No es mi mejor día No es mi mejor día Señor Brión No es mi mejor día Si te sirve algo Has demostrado lealtad No te ejecuto Vale No me va a ejecutar Muchas gracias Señor No Mira A ver Mira Senda Senda Escúchame Mira Los elébricos Luchamos juntos Entramos en una comunión Y creamos una confianza ¿Cuántos años tienes? Yo pienso lo mismo ¿Cuántos años? Dime la verdad ¿Cuántos años tienes? Pero ya se lo dije antes Tengo 15 años Bueno Pero antes no nos conocíamos Y le habíamos creado Este vínculo De confianza En el que ahora yo Vamos a cuidar de ti Nos hemos preocupado De que no te mate No te hemos echado orcos encima Mira yo también Yo también me he jugado la vida Contra que el orco Para ayudar Creo que tengo algún ¿Efectivamente? Efectivamente Ya se lo he dicho Tengo 15 años Y tengo 15 años En el ejilio no puedes entrar Hasta los 16 Hasta me va a tirar La sabiduría Si quieres Mira la verdad Que la había dicho Claro que estás intentando Interpretar la sabiduría La verdad 3 Tú dirías 16 incluso Tú bien estás Yo Yo no veo mayor verdad Yo no veo mayor verdad Se estará Se estará equivocando el chaval Y tendrá 16 en vez de 15 Este entra Este entra Vale Si quieres Kenia puede estirar Con inteligencia Con sabiduría No lo voy a permitir El resto de personajes Pero Kenia es Suficientemente inteligente Como para interpretar Visualmente la información La inteligencia Y la inteligencia ¿Qué dado es? Tires el dado de 20 Tires el dado de 20 Y sumas tu inteligencia El dado de más de 20 19 Más 3 Te va a decir Hasta el día de nacimiento A ver Hasta Capricornio A ver Este niño tiene Este niño tiene Como cálculos Máximo 12 años A tu edad ¿12 años? ¿Tú? ¿Tú? O sea No tienes No tienes ninguna herramienta A ver Yo pensaba 14 Pero vamos ¿No crees? Vamos a ver ¿Crees que como mucho Mucho, mucho Tiene 12 años? Dime una cosa Abre la boquita Abre la boquita Enséñame Enséñame ¿Es un kink? Las muelas A ver Con 15 años Ya tiene que tener La muela Haz una tirada De carisma Eres un elfo No sé Haz una tirada De carisma ¿Quieres Conventarla De que te hable A la boca? No sé A ver Máster Vamos a ponerlos serios ¿Los elfos Tienen muelas Del juicio? Dímelo tú ¿Los elfos Tienen muelas Del juicio? Yo no ¿Pero qué pregunta es esta? Bueno, juicio Los elfos No sé Pregunto Es que Si el Dímelo tú Dímelo tú Te estoy dando libertad Te estoy dando libertad Creativa En ese sentido Bien Los elfos Tienen muelas Del juicio Que les nacen A los 14 años ¿Vale? A los 14 Todas A todos O sea El hijo De 13 años Tienen Cero De 14 Tienen 4 Vamos a ver Exactamente Los elfos Son mucho más Organizados Y más concretos Que los humanos Me pongo a sacar Buenas ¿Vale? Ellos tienen Su edad Su edad Para cada cosa Y por lo tanto A los 14 años Tienen los 4 Volos de juicio El niño abre la boca Ni una No tiene Ni una Mueva de juicio Este chiquillo Tiene menos de 14 años No tiene falta No tiene falta No tiene falta No tiene falta Total Subido De Ronditas El No tiene falta Nada Vale, estáis todavía en el balcón Acabáis de hablar con el cerillo Con Senda Acabáis de hablar con Senda Senda parece dispuesto Quiero seguir adelante, de verdad Solo necesito un minuto para recuperarme El tira también Efectivamente Él hace un descanso de un minuto Igual que vosotros Perdón Se levanta Se coge la capa Mude un poco la sangre Se la pone otra vez La mancha de sangre Sigue creciendo Pero parece que está controlado Yo quiero deciros Ya que estamos ahora todos juntos Que los Se llama Senda, señor Vale, pero tú entiendes Lo que es un mote, ¿no? Me parece profundamente ofensivo, señor No, perdona ¿Qué has dicho? Me tiraron ácido Que me parece profundamente ofensivo, señor Me tiraron ácido en la cara Los niños del orfanato Un día Por intentar escaparme Pero usted puede seguirme llamando Bien Que quería decir Que ahora que estamos los cinco Que hemos luchado juntos Por nuestra vida Que eso crea un vínculo Entre los seres vivos Y yo me siento parte del clan Somos el clan De los escorpiones Del coiris Y aunque tenía Ciertas desconfianzas Sobre todo Con Colvin Y con Kenia Pues ya me siento Me siento más un Unión de sangre Que hemos Que hemos mantenido Era solamente eso Será un gusto Seguir luchando a tu lado Bion O Bairon O ¿Cómo te llamas? Bion Me llamo Bion Pero Me parece En tu caso Muy Muy Valorable El hecho de que te quedaras ahí Con cuatro Soportando el daño Que deberíamos haber soportado todos Entiendo que es mi trabajo En este grupo Bion Ya Ya puedes llamarme Iron B si quieres Yo creo que En tu cercanía Y aunque es un ser Un poco Primitivo Para mí Me alegro También de luchar A su lado Gracias Cerillo Pues venga Vamos a por esos arcos A ver Pero tú Espérate Espérate Senda A ver Tú tranquilo ¿Vale? Ya cuando vengan los orcos Si ves que se acercan Y demás No te acerques mucho Tú tampoco ¿Vale? Porque todavía estás herido Y te pueden Hacer daño ¿Vale? Si es verdad Quizás Creo Otro ataque como ese No podría soportarlo Entonces Quédate en la retaguardia Quédate en la retaguardia Con los lanzadores de cosas Claro Tú te quedas conmigo Que yo suelo quedarme Vigilando a la distancia ¿Vale? Y intenta no acercarte A nada que pueda Herirte ¿Vale? ¿Cuál es el próximo paso? Me pongo delante Y avanzo hacia la otra puerta De pasillo Vale Crucéis la puerta Y como Moon ha visto antes Es un pasillo Básicamente Gemelo Reflejado Al anterior En el que está pasando Dentro Dentro de la habitación Simétrica En la habitación De Cuidado La primera puerta Que ha hecho el gato El gato Despedazar Es la orden ¿Vale? Despedazar es la orden No sé si me está explicando Abres la Abres la puerta Y Un segundo Sí Lo que ves es una Sala De estados oscuros ¿Vale? ¿Pero lleváis antorcha alguna o no? Sí No lleváis Cogimos un montón Cogimos un montón Arriba Entiendo que encendéis una Que alguien se quita una antorcha Seis tenemos Lo que veis Sí, eran seis exactamente Eran seis exactamente Sí Porque la otra nueve Las otras nueve No podíamos con ella Lo que estáis viendo Es una sala Amplia Muy amplia Más amplia que el dormitorio De Zandor Como si El dormitorio de Zandor Lo hubieran puesto otro más Y el dormitorio de Zandor Y el dormitorio de Zandor Y el dormitorio de Zandor Muy alta También la de Zandor Era muy alta Eso te lo he dicho Pero esta tiene Columnas Redondas Que suben Y que atraviesan La escalera de Gatato Seguro Borradas en cáñemo Y el cáñemo Está deshilachado En muchos sitios ¿Hay galletas? Hay una estantería a la derecha Que tiene varios Botes de galletas Yo como Si no os importa Yo que entro en comunión Con los animales Se vio antes Además he estudiado Skinner Voy a coger las galletas estas Vale Cojo las galletas Y ya así es También hay un pequeño Cueco de metal vacío Y otro que tiene Agua sucia Agua que lleva Se ve que lleva ahí muchos días Vale O sea que tiene A Y C Y mirando así Mirando así bien hacia arriba Con la antorcha Veis Que en uno de los Lugares donde Una columna vertical Y una horizontal Se cruzan He construido una pequeña caseta Pequeña Bueno Tres metros Por donde Pequeña Suspendida como A unos cinco metros de altura Y Suspendida A A A las 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 Voy a intentar Voy a intentar Comunicarme Con A las 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 Era Poder Arriba Era Voluntad Rango 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 Parecido Contado La columna No Opeas La puerta Por ejemplo Sí Por ejemplo Un golpe fuerte La puerta No ocurre No ocurre Bueno Yo ¿El bicho se ve? ¿Se ve el bicho? No se ve el bicho Vale En la habitación No hay más puertas Hay una puerta Más Que sale de la habitación Y es la segunda Que habéis visto En el paseo La segunda entrada Tiene dos entradas Vale Alguien se acuerda Son ventanas Que luego tienen al fondo ¿Alguien se acuerda Cómo se llama el gato? Arno Arno Cojo galleta Y digo Era Sí Despedaza Y Sienta Ven Y despedaza Sienta Ven Despedaza Arno Ven No ocurre nada Arno No está aquí No No hombre El bicho Subo la caseta Subo la caseta Como concepto Con tu agilidad Vale Son columnas grandes Las que puedo pisar Y subir Sí, sí Haz una tirada de destreza No tienes soportes Están pensadas Para que Lo que sea Que sea Se agarre Por eso está Desilachado O sea No hay que Subir Como Trece Destreza más uno Menos uno Menos uno Cuesta un rato Te cuesta un ratito Os tiráis ahí La mejor parte De tres minutos Pero Consigues agarrarte Subirte a la caseta Y No ves nada Porque estás oscuras Y entiendo que no has subido Con la antorcha Pero O sea En el resto de la habitación La claridad La antorcha te da claridad Pero desde este ángulo Así que Dentro no ves nada ¿Me tiráis una antorcha? Escupe Tengo una cuerda Si no recuerdo mal ¿Tienes cuerda? Sí Que alguien me pase una antorcha Necesito ver que hay dentro No sé si hay algo Vamos a Vamos a colgar una antorcha De una cuerda Apagada De por lo menos Sí, venga Sí, venga Una antorcha Vamos a suponer Que si te ha ocurrido Que ahí nos vas a ver Nos quedan cinco antorchas La misma antorcha La misma antorcha Supongo que es una Topería Que estaba oscura Enciendes La antorcha Con el yesquero Y ves una manta En el suelo Muy suave Muy suave Probablemente el mejor Tejido lejos Volven a tocarlo en su vida Con un montón De pelo negro De lo cual Decimos Que es un bicho Arno ha estado allí Y es negro Vale Muy un gato negro Me vuelvo a bajar Y Salimos por la otra puerta Salimos Especinamos la habitación Hay algo Y Una fuadilada de investigación Y esa como es Perdón De inteligencia Ah Vale Si alguien le quiere De ayudar Y me dice como Si yo le ayudo Yo le ayudo Con la otra mitad De la habitación Yo diez Tira con Tira con Ventaja Y ya nos iremos acostumbrando A como se hace esto De ayudar Si 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 Tira otra vez El colo Dos Dos Vale Tú tienes De todas formas Tienes inteligencia Más uno Y eres competente En inteligencia Lo cual No es muy común Para un bárbaro Que veis el hecho Es el caso Por lo cual sumas Cáñamo por el que escala Y que debe ser negro Porque suelta pelo negro Vale Bueno David Sí A la vista Salimos 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 Solo mucho ¿De qué? Salís del pasillo Por la puerta del medio Habéis dejado Detrás La forma que habéis entrado Y os queda una puerta De adelante Que no habéis entrado O volver al principio Yo aprovecho Para En el pasillo Por cierto Están los mismos Los tapices Yo quería Yo quería Quiero Examinar los tapices Por detalle Inteligencia Yo le ayudo ¿Cómo? ¿Qué aportas? ¿Qué aportas Que ella no pueda hacer? La ilumino La ilumino Con la Antonia De hecho Moon es humana Y no tiene Visión de la oscuridad Gracias Brion ¿Dónde le falta ir? Pues Dos Más uno Se quema el tapiz Se quema el tapiz Con la arcocha Parecen carabatos Parecen rojos Parecen rojos En principio Y las escenas Que están cosidas Parecen blancas Pero tampoco Estás muy segura De esos dos datos Ni el color ¿Sabes? Ni el color Estás ahí Y te chupas Esto es rojo Es rojo Es blanco hueso Es blanco hueso Y el resto Mirando como inspección Así Creo que es rojo Y blanco ¿Por qué no está Moon segura Del color? Porque ha sacado Un 2 En la tirada De inteligencia No solo No sabe Lo que espera saber Sino que En realidad Es una broma Moon sabe Que es rojo Pero es una broma Porque ha sacado Un valor tan bajo Que no descubre Absolutamente nada Y lo malo De estas tiradas Es que El resto La tenía que haber hecho El más justo No Ella no sabe Por ahí voy a ir Ella no sabe Que ha fracasado En investigar Los tapices Y el resto No sabéis Que ella Creéis Que es una persona Investigando los tapices A todo su potencial ¿Vale? Entonces Por eso Tenéis que empezar A mirar Que tiene mayor Inteligencia Que tiene mayor Sabiduría Si saca un 2 Quien sea A ver si me explica Por aumentar las probabilidades Efectivamente un 2 Siempre te va a decir A ver Para todo Yo de inteligencia Ando bien Si pero Lo que tiene que hacer Madre Es Cada vez que entres En una sala Decir Investigo yo En la sala Porque eres la más lista Si lo decimos Tiramos Eso va Si solo cuentas A tu madre A mi no me vengas Con esas cosas Vale Es la que mejor está No me está jugando De todos Si Pues nada Vamos Seguimos Para bingo ¿Alguna tirada De inteligencia? No ya lo puedes Ya lo he hecho Si lo que quieres Revisar No son específicamente Los tapices Si me dices Que otra cosa Que te interesa De este pasillo Es que en ese pasillo No realmente Sea más significativo Vamos Vamos A la otra puerta A la otra puerta Vais a la otra puerta Vámonos Vámonos La abrirse A ver también normal Y dentro está Muy oscuro Pero Entendemos Tanto Seguimos Ahora mismo Y veis Lo que parece Un baño ¿Vale? Con Un 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 baño Que ninguno de vosotros Conoce Es un retrete ¿Vale? Eso es una fuente De agua Tiene una gran Bañera Cuadrada En el centro Y a un lado Hay una chimenea Apagada Con Una tubería Que parece bajar Del techo Y Que apunta A un barreño Un barrio grande Encima de la Chimenea Hay un caldero Enorme ¿Vale? Entendéis Que para calentar agua Que viene de la lluvia El barrio es para almacenar Agua de lluvia El caldero es para calentarla Y del En la De la bañera Oís Y del borde Los ojos amarillos Que se elevan Y miran Y miran Y de la bañera Galletas Miramos a Brío Miramos a Brío Pero es que Me ha quedado Un lagazo Desde Esto Hasta ahora Te he visto Te he visto quieto Todos han dicho Brío, brío, brío Ese es el resumen De lo que te has perdido Ehm Siéntate 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 Ven Venga Tírasela Oiga ¿Qué es lo que se siente? Siéntate Y le tiro la galleta No estáis viendo nada más Que sus ojos reflejarse En el En el El chaval La galleta Tiras la galleta Y se oye Vale Y los ojos Todos son jóvenes A lo mejor no es el gato A lo mejor es Cerillo está aquí Cerillo está aquí Detrás Conmigo Detrás Por donde se veían Al lado de la puerta Con la ballesta Y de hecho Cerillo Se pone a dar la vuelta Te hemos dicho Este niño de verdad No Está dispejiando el pasillo Te estás quietecito Chiqui Dejalo a ver si le da por mirar Los tapices Y los ves Me acerco la bañera Hay que avanzar Evidentemente No Espera ¿Cómo se lo va a haber dicho? Arno 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 Se clavan Los ojos Se clavan en tibrio Bien Arno Bien Mira Yo que tengo Yo tengo Yo tengo malo con estos bichos Porque tú Yo quiero saber Qué eres tú A ver No puedo hablar En el animal No lo puedo Azarayeta Está cojonado Está cojonado Tiene miedo Dejarme solo Con este bicho ¿Ha visto el encarnado de perro? Dejarme solo ¿En serio? Yo salgo Salgo decididamente Porque Yo también Vale Estás solo Me siento Me pongo por debajo De la bañera Para que no se den caso más Y le digo Arno Pochita ¿Ves cómo se El cuello El cuello se le va Claro Es que soy de fiar Ahora me caso Tampoco te pongo así Le dan solo una galletita Y le digo Arno Galletita La tiras Y se la tiras ¿Ves que el cuello hace así? Vale La galleta le gusta Y tal La galleta ha hecho ruido Al caer en la bañera Sí, sí, sí Y no se agachar No Me voy a rastrar Del culo Como los niños Que no saben qué atear Acerco un poquito Y le digo Arno ¿Quiere galleta? Coyita Arno Y me acerco A distancia De mano Vaya Vale Le pones la galleta Y hace Muy bien Muy bien Muy bien Pues nada Arno Muy bien Aquí está ¿Qué hago yo con este bicho? Sigue sin luz suficiente Para ver realmente cuál es la situación Es que no quiero olvidarlo nada Está haciendo su cara solamente Tengo muchas galletas Tienes un tarro con Vale Miro Miro a ver si identifico Qué bicho es No puedo Está oscuro Muy oscuro Por ¿Quién tenía la obera? ¿Quién tenía la obera? Se ha ido Se ha ido Se ha ido No estoy seguro En el bosque Puede ser un animal mitológico Entonces Si fueras una persona Si fueras una persona más leída Tendrías una oportunidad Pero yo no creo que Yo no sé Un ratón de hilo Entonces necesito luz Entonces necesito luz ¿Me la dejo despacito? Me acerco a la puerta y digo Pero no te preocupes Arno que vengo Darme una antorcha La antorcha la llevaba Colvain, ¿no? Sí, se le doy una antorcha O entro yo No sé Lo que quiera No, no Dame la antorcha Que no se me asuste el bicho Dos antorchas Ojo a la antorcha Y me he sentado Igual me voy acercando Distancia galleta Se la come Por cómo diría el cuello Y ahora que tienes un poco más de luz Y puedes verlo Te da la sensación De que esta Que duro no se puede mover Solo está moviendo El cuello Vale Me pongo de pie Y miro dentro de la bañera En el momento en que acercas la antorcha Con tu visión Nocturna Ves Que han Cogido una Lo que parece una Mesa de ajedrez Muy muy pesada La han metido dentro de la bañera Y han atado Las patas Negras De Arno A las cuatro patas De la mesa Y está ahí atrapado Eso Vale Yo no tengo nada Yo tengo ¿Los nudos son de desatar O de cortar? ¿Los qué? Los nudos ¿Los nudos son de desatar O de cortar? Podrías hacer las dos cosas Probablemente Vale Entonces Mueve las patas Traseras Y le digo Arno Galleta Y le desato Una pata Trasera Ahora La desata Sin problema Le desato La otra pata Trasera El verano La estira Es una pata Claramente felina Ahora Arno Galleta Es que se me ocurren Tantas cosas Da igual Le desato Una pata De adelante Y la Después Si no pasa nada La otra Oye En la medida También Abre Y salve Saltos Por la habitación Se queda en una esquina Mirándote Es básicamente Un gato Negro Grande Es una pantera Una perdón Pantera Una pantera Pardo es una pantera Pardo pantera Leo Panteris Pues Pues Le tiro Comida Y como no Ahora si sin problema Caza Se le está estirando Se le está intentando tal Pero sin problema Caza Toda van a ayudar Se le está intentando tal Bien Pues Salgo E informo a mis amables Compañeros Querido clan Ahí dentro Hay una pantera No sabroso Es una pantera Te he dicho una pantera Porque Para ti es un gato enorme Eso Es un gato negro Muy grande Vale No parece agresivo Pero tampoco Tengo yo Muchas ganas De Atarlo a nada Es decir Yo creo Que si Llegando a nosotros Comida Ya él vendrá Detrás Sí Suena muy fiable Para un gato grande Que acabamos de conocer Digo yo Que habrá que Coer Una de las cuerdas Claro Yo un gato Yo un gato Yo un gato De ese pelo Yo no lo ato No A ver Yo Yo Debojese mucho Vamos a hacer una cosa Salimos de la habitación Y que Brion Llame al gato A ver si viene Has probado Es lo que te iba a decir ¿Has probado a dar de las órdenes? Alejarse un poquito Vale Vale No me lo puedo creer Desde el fondo del pasillo Me hizo un Ya está Ya estaba tardando ya Mucho Estaba tardando Y senta Se queda así Se da la poli La pasajera Uy Lo que es la parte del fondo del pasillo Se ha deslizado Que bonito Yo estaba mirando a ver si Senda encontraba algo Senda ha sacado dos veintes naturales Persegidos